La jornada número 22, la última jornada en este torneo de apertura para la primera división profesional de fútbol en Costa Rica o también conocida como la Liga Profesional de Fútbol de Costa Rica, ha dicho presente y es que en esta ocasión tenemos un partidazo que llama mucho la atención entre la primera posición de este tablero como lo es Zapriza con 52 puntos versus Santos Guapiles quien se mantiene en la octava posición con 23 puntos en total así que en este video vamos a conocer a qué hora se podrá estar viendo este juego y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo este encuentro como parte de la última jornada en este torneo de apertura que se llevará a cabo en el estadio Eval Rodríguez llama bastante la atención sobre todo porque Zapriza quien se posiciona primero con 52 puntos viene de una racha goleadora ganando sus últimos 5 juegos y por el otro lado Santos Guapiles habiendo ganado 1 y perdido 4 de sus últimos 5 juegos el horario para ver este partido es para México, Costa Rica y el resto de Centroamérica a las 3 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 4 de la tarde para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana a las 5 de la tarde para Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay a las 6 de la tarde y en el caso de España a las 10 de la noche efectivamente este juego será muy prometedor y es que tenemos a un Zapriza que está algo molesto por haber perdido en la Copa de Costa Rica y tenemos también a un Santos Guapiles que por lo menos aspiran a terminar con un buen resultado en su último partido ahora, ¿cuál es el pronóstico? pues se estima que este juego lo vaya a ganar Zapriza con al menos la diferencia de 2 goles ahora, ¿dónde ver este partido? lo podrás sintonizar para este domingo 26 de noviembre a través de la señal de FUT TV y también por Tiwa Sports de igual forma, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar este juego? coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo